Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto celebrado en el TIFF Bell Light Box en Ontario, recibieron con aplausos el estreno de la nueva película de la cineasta veracruzana Claudia Saint-Ducé, La Caja Vacía. Acabo de presentar la película de La Caja Vacía hace 10 minutos, me siento nerviosa, ansiosa, las ganas de salir corriendo no se me ha quitado, pero también estoy muy emocionada por las reacciones de la gente. En la película donde actúa y dirige, muestra una relación distante entre Toussaint, un inmigrante haitiano enfermo de 60 años con su hija Jasmine, interpretada por Claudia, quien lo cuida de los padecimientos de una enfermedad vascular irreversible. La cinta está basada en experiencias personales de Saint-Lucé, y también estará en exhibición en el Festival de Cine de Morelia. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.